Domingo 2 de abril, Domingo 2 de abril, en Caltepec, Puebla, Novena Cabalgata, en honor de nuestro Cristo milagroso, Señor de las Misericordias, Señor de las Misericordias. Desde el año 2009, desde el año 2009, hemos cabalgado con gran alegría para dar gracias por tantas y tantas bendiciones recibidas en cada una de nuestras familias. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor. Recorremos kilómetros en hermandad con amigos procedentes de la región y de diferentes ciudades de la República Mexicana, quienes alabando al Señor se han unido a esta gran celebración. Ven y participa con nosotros. Invita la Comisión Organizadora Cabalgata 2017.